Uno va, uno va, uno va Uno va, uno va Uno va, uno va No los critiques, déjalo que grabe Esa, te permito todas Esa no, te permito todas Te permito todas Te permito todas Tampoco se sienten muy bien Tampoco se sienten muy bien Y ya lo ven, y ya lo ven En las malditas se habla inglés Y ya lo ven Y ya lo ven En las malditas se habla inglés Y ya lo ven Argentina Argentina América América Latina MENOS ARGENTINA MENOS ARGENTINA MENOS ARGENTINA AMERICA LATINA MENOS ARGENTINA AMERICA LATINA MENOS ARGENTINA MENOS ARGENTINA AMERICA LATINA MENOS ARGENTINA AMERICA LATINA MENOS ARGENTINA Chica a tu madre Chica a tu madre Envidia, envidia le tenés a esta provincia Peso devaluado, eh NEVALUADOS NEVALUADOS MENOS ARGENTINA 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 ¡Gracias!